Desde el inicio de la cuarentena, varios jóvenes, UNICEF, Act Together y PICA, entramos en acción con la campaña Diálogos Intergeneracionales en Tiempos de COVID-19. La idea es darnos cuenta que no solo vivimos en una crisis sanitaria, sino cómo llevamos nuestras emociones, sentimientos y relaciones en casa, con nuestra familia o con cualquier otra persona. Hicimos post interactivos, donde personas desde los 15 hasta los 60 años participaron respondiendo a acciones, memorias y actitudes que nos ayudan a crear comunidades. Compartimos los resultados en boletines de información y tuvimos un diálogo vía Zoom entre varias generaciones para tejer igualdad y empatía. Estos tiempos nos obliga a querernos de otra forma, mirar el futuro con otros ojos, compartir entre todos, chicos y grandes, conocimientos, experiencias y sentimientos. Sin duda hemos disfrutado mucho con estas charlas y abrazos a distancia. Es posible que todo este tema del coronavirus y la cuarentena te ha comenzado a provocar ansiedad o tristeza. Aquí van seis consejos para que puedas manejar tu estrés y cuidar tu salud mental. Primero, sentir ansiedad es normal y tiene su lado bueno, porque nos mantiene alertas y nos ayuda a tomar decisiones inteligentes como quedarnos en casa. Es importante verificar que no estamos recibiendo fake news, que pueden ser muy estresantes. Verifica con la ayuda de páginas web oficiales como las de la Organización Mundial de la Salud, los ministerios o boliviaverifica.bo. Y si sientes que ya no puedes con tus preocupaciones, es importante tener a tus padres o a algún adulto de confianza para hablar. Segundo, piensa en lo que puedes hacer para estar bien. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es tu manera de ver las cosas y sobre todo tu actitud. Podemos ser creativos planeando lo que haremos cuando esto termine, hacer las tareas, ver películas o series, leer un libro o pasar tiempo en familia. Tercero, tenemos nuevas formas de conectar con los amigos, ya sea por WhatsApp o por un reto TikTok. Hacer un proyecto juntos. No olvides que no es saludable pasar todo el día delante de una pantalla. Cuatro, céntrate en ti, conócete a ti mismo y cuídate. Si tenías ganas de aprender algo nuevo, reorganizar tu cuarto o probar nuevos looks, hacer esos deportes que nunca hiciste o la meditación o el yoga, este es el momento. Quinto, si aprendemos a reconocer nuestros sentimientos, será más fácil hacer algo al respecto y compartirlos con nuestros amigos o con alguien de confianza en casa. Ten un momento para ti en el día, escuchando música, por ejemplo, para ver cómo te estás sintiendo. También reconocer los momentos positivos del día nos dará más energía. Sexto, solidarízate con los demás. Si sabes que una amiga o un amigo sufre acoso o maltrato por causa de esta situación, entonces estate pendiente, dale una llamada porque eso siempre ayuda. Existen muchas líneas gratuitas para denunciar por si acaso los casos de violencia y es muy importante pedir ayuda a los adultos. Por último, recuerda y repítete muchas veces que todo va a estar bien.